A causa de los conflictos producidos por quemas descontroladas entre campesinos e indígenas del pueblo aruaco, se creó Comité de Verificación entre la Institucionalidad y las Comunidades Afectadas en busca de la prevención de incendios forestales. Pues el acuerdo de voluntades para mí son acuerdos que se generan para un compromiso y responsabilidad de todos, independientemente que seamos indígenas o no indígenas, en la protección del medio ambiente. En este caso yo creo que la ganancia es que cuando se hace este acuerdo, pues también hay participación de las entidades públicas, que finalmente es lo que se necesitaba desde mucho antes, llegar a acuerdos, llegar en consulta, y que realmente la responsabilidad sea entre todos, tanto autoridades indígenas, locales, regionales y nacionales. Después de algunas dotaciones recibidas a campesinos e indígenas, se espera continuar con las capacitaciones y lograr disminuir los incendios en la temporada de sequía. Bueno, lo que buscamos es coordinar esfuerzos entre comunidad civil o presidentes de juntas de acción comunal y organizaciones indígenas, y nosotros como sector estatal lo que buscamos es establecer acciones de prevención para no tener que estar atendiendo incendios forestales, sino más bien organizándonos y capacitando a la población y brindándoles herramientas para que si se les presentan, ellos mismas tengan la capacidad de poder extinguir los primeros conatos de incendio para que no se nos propaguen de la forma como históricamente se nos han prepagado los incendios forestales en el departamento.